Mi sombrero, sabanero, y dice... ¡Cubia, cubia, colombiana! Tengo mi sombrero, sabanero, yo quiero bastante a mi sombrerito Voy a la cumbiampa, siempre lo llevo, amanezco bailando y no me lo quito Voy a la cumbiampa, siempre lo llevo, amanezco bailando y no me lo quito Yo tengo mi sombrero, sabanero, es de la costa norte, colombiana Mi sombrero costeño, sabanero, me voy con mi sombrero, a la cumbiampa Yo tengo mi sombrero, sabanero, es de la costa norte, colombiana Mi sombrero costeño, sabanero, me voy con mi sombrero, a la cumbiampa ¡Eja! ¡Vos a lo Melisa! Y si no, que lo diga, Cantón Calavera Y se enloqueció de los tambores Y dice ¡Oyelo! Yo tengo mi sombrero, sabanero, es de la costa norte, colombiana Mi sombrero costeño, sabanero, me voy con mi sombrero, a la cumbiampa Yo tengo mi sombrero, sabanero, es de la costa norte, colombiana Mi sombrero costeño, sabanero, me voy con mi sombrero, a la cumbiampa Sabroso, rico ¡Qué bonito, qué bonito! La estamos pasando ¿Dónde están las mujeres? Y los borrachos Y los mandilones En la casa Bueno amigos ¿Ya se cansaron? Las mujeres ya se cansaron Bueno Pues seguimos al ritmo del tambor Damele tambor Dame más tambor Damele tambor Y se llama Y esto va especial para las mujeres Que se pone brava cuando va el marido al baile y dice así ¡Buenca! ¡No te pongas brava! Mi negrita no te pongas brava Porque yo me voy a la cumbiampa Mi negrita no te pongas brava Porque yo me voy a la cumbiampa Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava mi negrita Porque yo me voy a la cumbiampa Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava mi negrita Porque yo me voy a la pachanga Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma ¡Claro! ¡Échale sombra, Pedro! ¡Uy, uy, uy!